¡Excelente lunes! Y esta crece discretamente a 5.100.000 pesos Y en donde los números ganadores fueron 3, 19, 23, 24, 36 y 38 Checando nuestra tabla de números primos notamos que aparece la combinación 3 primos, 3 compuestos Y esto hace que nuestro contador aumente de 6 a 7 sorteos con esta característica Como siempre platicaremos de ello un poquito más adelante Aparecen dos números que estaban destinados a no aparecer En posición número 5 el 36 y en posición número 6 el 38 Sin embargo, sin embargo el 38 si estaba considerado en la tabla de combinables Porque ya había completado su lapso de no aparición A pesar de que en el mismo había dos apariciones ya estaba nuevamente habilitado Una de esas cosas que ya saben que de repente depende más de la intuición y de la suerte Nuestra tabla de números con mayor rezago no aporta absolutamente nada No aparece ningún número propuesto Nuestra tabla de números que más aparecen no aporta nada Y nuestra tabla de números con mayores probabilidades Únicamente nos regala un numerito en la posición número 1 con el 3 Checando nuestra tabla de números combinables Concentramos 5.000 querida comunidad 3, 19, 23, 24 y 38 lo que yo les decía Excepto el 36 y el adicional que en esta ocasión fue 32 Nuestro pronóstico de la comunidad tuvo 4 buenas guías 4 buenos aciertos 4 buenas direcciones Porque se esperaba que en posición número 1 el resultado fuera menor de 7 Se logra en posición 2 menor de 17 No se logra en posición 3 menor de 26 Se logra en posición 4 menor de 27 Si se logra en posición 5 mayor de 28 Se logra Pero en posición 6 esperaba que fuera menor de 37 No se logra Así que pues ahí tienen ustedes Este resultado de nuestro algoritmo de la comunidad Rangos Rangos de aparición En posición número 1 aparece el 3 Está dentro del rango porque va del 1 al 13 En posición 2 aparece el 19 Se sale del rango que va del 7 al 15 Posición número 3 23 está dentro del rango que va del 13 al 23 Posición número 4 24 que va del 21 al 30 está dentro del rango Posición número 5 aparece el 36 dentro del rango que va del 29 al 37 Y posición número 6 con el 38 que va del 32 al 39 está dentro del rango mi querida comunidad Así que con estos resultados pues ya hicimos los nuevos cálculos Y nos vamos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 13 21 Si 13-21 Que se va a llevar a cabo el día de mañana Mañana martes Martes 16 de mayo del 2023 Muchísima suerte a todos aquellos que vayan en busca Pues de esos 5.1 millones de pesos ¿Cuál es la recomendación? Bueno pues ya habíamos visto Que aparece la combinación 3 primos 3 compuestos La combinación estrella 2 primos 4 compuestos Ya tiene un lapso de no aparición importante Pero también vamos viendo como los patrones de aparición de un primo 5 compuestos Pues están ya lejanitos Tiene lapso de no aparición Así que desde mi punto de vista En primer lugar y considerando la cantidad de primos involucrados en la tabla de combinables Yo me iría en primer lugar con un primo 5 compuestos En segundo lugar 2 primos 4 compuestos Y ahora si en tercer lugar 0 primos 6 compuestos Recuerden que siempre ustedes tienen el mejor criterio y la mejor elección Pero la recomendación aquí es concentrarse en un primo 5 compuestos en primer lugar 2 primos 4 compuestos en segundo lugar Y tercer lugar 0 primos 6 compuestos Números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio Básicamente no cambian nada En posición número 1, 7, 1 y 12 En posición 2, 17, 12, 8 y 21 En posición 3, 24, 26, perdón 15, 20 y 14 En posición 4, 27 y 26 En posición 5, 36, 28 y 31 Y en posición 6, 38 y 39 Números con mayor rezago no cambian en absolutamente nada Los tienen en pantalla por si en algún momento tienen dudas sobre qué número emplean en alguna posición Pueden echar mano de alguno de estos números que están rezagados y que en teoría deberían ya de ir apareciendo Números que más aparecen en el último periodo se quedan exactamente igual Los resultados del último sorteo no hacen par con ningún otro No repiten así que se quedan igualitos Números con mayores probabilidades básicamente iguales Se desaparece únicamente el 3 así que si en algún momento tienen alguna duda sobre qué número emplear En alguna posición pueden echar mano de alguno de los números que en teoría tienen altas probabilidades de aparición Y si ustedes quisieran esto de las tablitas más visible Todas completas para poder con esto realizar su análisis personal Ahí lo tienen en pantalla para que puedan hacer sus comparaciones Para todos aquellos que no, no se preocupen porque tenemos nuestra tabla de números combinables Que es el resultado de este análisis y que es justamente pues la reducción La reducción de 39 a 25 números de melate retro Y en donde pues separamos los números primos en fondo verde y los números compuestos en fondo blanco Y ya saben que de aquí tendrán que sacar screenshot o copiar los números de manera directa Y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras Entonces consideran de utilizar 1, 2 o 3 primos y 3, 4 o 5 compuestos Y es por eso que ante la ausencia de números primos en esta ocasión Nuestra recomendación va en función de 1 primo 5 compuestos Segundo lugar 2 primos 4 compuestos Y tercer lugar la posibilidad de que aparezcan puros compuestos sin primos Ténganlo en cuenta Finalmente si quisieran una ayuda extra tenemos nuestro algoritmo de la comunidad Que es el algoritmo que nos funciona como una brújula guía con respecto a los resultados del sorteo inmediato anterior Y que en esta ocasión pues nos dice que se espera que en posición número 1 el resultado sea mayor de 3 En posición 2 menor de 19, en posición 3 menor de 23, en posición 4 menor de 24, en posición 5 menor de 36 Y en posición 6 menor de 38 Recordándoles también los rangos regulares de aparición En donde pues en posición número 1 van del 1 al 13 En posición 2 del 7 al 15 En posición 3 del 13 al 23 En posición 4 del 21 al 30 En posición 5 del 29 al 37 Y en posición 6 del 32 al 39 Ya saben que estos rangos no siempre se aplican Pero la mayoría de las veces los números aparecen en estos rangos regulares de aparición Mi querida comunidad esperando que tengan mucha suerte Para todos aquellos que vayan en busca de esos 5.1 millones de pesos Llegamos al final del video programa Hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 1321 Que se va a llevar a cabo el día de mañana martes 16 de mayo del 2023 Si les gustó el video no se les olvide darle like Compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales Y si aún no están suscritos Y aún no forman parte de esta hermosa comunidad Los invito a formar parte de ellas Suscribiéndose dejando su comentario Por mi parte es todo Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna Y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos Cuídense mucho, que estén muy bien Y como siempre les digo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!